Cordial saludo para todos fanáticos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional temporada 2023-2024. Tras la jornada de este 16 de diciembre, Bravos de Margarita no tiene piedad ante los Tigres. Cardenal Estelara ha derrotado a los Leones del Caracas y se sube al primer lugar de la tabla. Doble partida entre Tiburones y Águilas y doble victoria para los Tiburones. Caribes de Anzuategui conquista triunfo vital ante los navegantes del Magallanes. Los resultados que ha dejado la jornada son los siguientes. Tigres de Aragua fue derrotado 16 carreras por cero por Bravos de Margarita. Morales fue el pitcher ganador mientras que Martínez es el pitcher perdedor. Doble partido entre Tiburones de la Guaira y Águilas del Zulia. A primera hora Tiburones derrota 6 por 1 a Águilas. Pitcher ganador Guzmán López es el pitcher perdedor. Y a segunda hora Tiburones repite triunfo 4 por 1 ante Águilas. Paredes es el pitcher ganador. Dávila el perdedor. Juego salvado para Torres. El equipo Cardenales de Lara derrota 11 carreras por 5 a Leones del Caracas. El pitcher ganador es Gómez mientras que Gudiño fue el pitcher perdedor. Juego salvado para Campos. Y el equipo Caribes de Anzuategui derrotó 4 por 3 a Navigantes del Magallanes. Sotilek es el pitcher ganador mientras que Vizcaya es el pitcher perdedor. Tras la jornada la tabla de posiciones está de la siguiente manera. Primera posición para Cardenales de Lara 47 jugados 29 ganados 18 perdidos. La segunda posición es para Leones del Caracas con 47 jugados 28 ganados 19 perdidos. A un juego de diferencia. Tiburones de la Guaira está con 48 jugados 26 ganados 22 perdidos. La cuarta posición es para Bravos de Margarita 46 jugados 24 ganados 22 perdidos. Navegantes del Magallanes está en la quinta posición con 48 jugados 22 ganados 26 perdidos. La sexta posición es para Tigres de Aragua 46 jugados 21 ganados 25 perdidos. Águilas del Zulia está con 48 jugados 21 ganados 27 perdidos. Y la última posición para Caribes de Anzuategui 46 jugados 17 ganados 29 perdidos. La programación para este 17 de diciembre incluye los siguientes partidos. Doble partido entre Caribes de Anzuategui y Leones del Caracas. También se jugará doble partido entre Cardenales y Tigres de Aragua. Tiburones de la Guaira enfrentará a Águilas del Zulia y Bravos de Margarita enfrentará a Navegantes del Magallanes. A todos muchísimas gracias por interactuar con nosotros a través de sus comentarios. Te invitamos a que nos digas esta vez si crees que el equipo navegantes del Magallanes le alcanzará para pelear por un cupo en la final de esta temporada. Gracias a los que interactuaron con nosotros. Wilmer Boscan y desde España muchísimas gracias Verónica Ramos mil felicidades para usted Gonzalo Valera dice que apoya a los tiburones de la Guaira. Luis Alejandro Araque Sanguinetti apoyando a los Tigres Domingo Hernández Hernández dice que apoya a los Leones del Caracas. Edwin Meleán desde Colombia apoyando a Águilas del Zulia. José Castillo apoyando a los Tigres. Efraín Serrano apoyando a Navegantes del Magallanes. Héctor Pinto apoyando a los Tigres de Aragua. Misael Irausquín. Pa' Encima Tiburones. Wenceslao García apoyando a los Navegantes del Magallanes. Muchísimas gracias por dejarnos su like, por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro vídeo. Para Talento Sinoano les informó Jonathan Seña. Y recuerda en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional temporada 2023-2024 te mantendremos informado. ¡Gracias! ¡Gracias!